¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos que ANSES y PAMI toman medidas para apoyar a jubilados. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. ¿Recordás suscribirte a nuestro canal? Así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Roberta y Volnovich analizaron las medidas de ANSES y PAMI para asistir a jubilados. En una videoconferencia con alrededor de 300 jefes y jefas de delegaciones de ANSES y PAMI de todo el país, ambas funcionarias destacaron la importancia del rol del Estado para proveer las herramientas para atravesar este momento. La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Roberta, y la titular de PAMI, Luana Volnovich, analizaron las medidas que ambos organismos están tomando para asistir a jubilados para atravesar la pandemia y las modificaciones en la fórmula de ajuste previsional. En una videoconferencia con alrededor de 300 jefes y jefas de delegaciones de ANSES y PAMI de todo el país, ambas funcionarias destacaron la importancia del rol del Estado para proveer las herramientas para atravesar este momento. Entre ellas está la nueva fórmula de ajuste de haberes que ya tuvo media sanción en el Senado y que de aprobarse se realizará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre en base a un cálculo de aumentos de salarios y recaudación. La nueva fórmula traerá felicidad a los jubilados y jubiladas. Es volver a un tiempo donde los haberes jubilatorios generaban condiciones de desarrollo, sostuvo Roberta durante la reunión, según un comunicado del ANSES. En ese sentido dijo que los derechos no se agradecen, pero sí se defienden, y para defenderlos tenemos que conocerlos. Por su parte, Volnovich expresó que ANSES y PAMI son los dos organismos que más contacto tuvieron con los actores vulnerables durante la pandemia. Buscamos construir un entramado de seguridad social con políticas públicas, como los medicamentos gratuitos, en combinación con la nueva fórmula de movilidad. Esto forma parte de una visión de Estado que pone en lugar prioritario a nuestros mayores adultos. Aseguró la titular del PAMI. Entre las medidas que mejoraron el ingreso de los jubilados, se destaca la implementación del nuevo BADMECUN con más de 170 medicamentos gratuitos, es decir, un ahorro promedio de 3.200 pesos al mes para los afiliados del PAMI, lo que representa alrededor del 20% de un haber jubilatorio mínimo. En la actualidad, esta medida alcanza más de 2.630.000 afiliados, cerca del doble de quienes podían acceder a este beneficio del 2019, gracias a una inversión acumulada de 64.000 millones de pesos por parte del Estado Nacional. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!